Meditación, el yin yang de la autocompasión. Hay estudios que han demostrado que las personas que pueden ser bondadosas y compasivas con su propia experiencia, tienen mejor salud mental. Pero para ofrecerse esa bondad, a veces hay que enfrentar algunos obstáculos, que es lo que se explorará en esta meditación. Asume tu postura de meditación cómodamente y pon este trabajo en manos de lo más sabio que vive en ti, protegidamente. Comenzaremos con un ejercicio respiratorio alternando las fosas nasales. Tapa tu fosa nasal derecha con el pulgar derecho e inhala por la fosa izquierda. Tapa la fosa izquierda y exhala por la derecha. Inhala por la misma derecha. Tapa la fosa derecha y exhala por la izquierda. Inhala por la misma izquierda. Tapa la fosa izquierda y exhala por la derecha. Sigue así, alternando las inhalaciones y exhalaciones por las dos fosas unos instantes por tu cuenta Gracias por ver el video Descansa, regresa a tu respiración natural y siente el efecto en tu cuerpo de esta práctica respiratoria breve Trae a tu mente algún reto que estés enfrentando en este momento, no demasiado grande para el propósito de la práctica inicial Pero al que quisieras ofrecerle algo de compasión interna Y dite mentalmente que deseas ofrecerte acompañarte en este sufrimiento y que tienes el deseo de ayudarte a aliviarlo Nota si aparecen objeciones Como que quizá te sientas egoísta Que te estás autoconmiserando Que eres débil Que esto es ser autoindulgente Que te estás evadiendo O que esto te quitaría motivación para cambiar Si es que apareciera todas o cualquiera de estas objeciones Nota dónde se sentirían en tu cuerpo Valida cualquier cosa que pudieras estar sintiendo Aceptando al momento presente así como está Y haciéndole espacio para que sea lo que es Con la voz de quien suenan a sus objeciones si las hubiera ¿Qué estarían haciendo estas objeciones en tu cuerpo? Contrayendo Apretando Punzando O quizá cerrando O quizá cerrando alguna zona Pide a lo más sabio que vive en ti Que a través de tu respiración Que es el instrumento que usa para el cambio saludable Empiece a estar digiriendo esas emociones aquí atoradas saludablemente Y ayudarte a quitar los obstáculos para la autocompasión Pide que le explique a tu mente inconsciente y conscientemente Que este acto de bondad Lejos de hacerte egoísta Te da más recursos para estar ahí para otros Porque te libera ancho de banda al desatorarte Y porque como ya sabes hacerlo contigo mismo contigo misma Lo podrás ofrecer mucho más fácilmente a otros compasivamente Pídele que le explique a tu mente inconsciente que lejos de hacerte débil Esta es una forma de autocuidado Que te da resiliencia y fortaleza Que lejos de hacerte autoindulgente Estás eligiendo el bienestar a largo plazo Al actuar hoy con sabiduría y compasión contigo misma Que se explique consciente e inconscientemente Que la autocompasión lejos de hacerte menos crítico Te hace ver las cosas con una perspectiva más sabia y profunda Mientras te acompaña amorosamente en el proceso Para actuar no desde el miedo a la vergüenza Sino desde el amor Pídele a tu sabiduría universal que te recuerde Que esto que te pasa a ti Nos pasa a todos Es humano Y nos hermana Y nos conecta Con otros Con la vida misma Eso es Muy bien Pídele a la sabiduría universal que te conceda primero Las tres características Yang De la autocompasión Que son La motivación La protección Y la provisión Deja que la motivación se manifieste Primero soltando todo lo que ya dejó de ser Todo lo que si se quedara causaría malestar Sale como un humo negro con tu exhalación Para entonces recanalizar toda esa energía A lo que si te renueve la esperanza Amorosamente Deja que la protección se manifieste en poder bajar la guarda Porque aquí y ahora sabes que estás a salvo Te sientes a salvo Y eso en sí mismo te da mucha calma y claridad Deja que la provisión se manifieste En el alivio que da dejarse de pelear con lo que es Y poder usar esa energía Para mejor explorar tus necesidades Y encontrar otra forma de cubrirlas Como por ejemplo con el poder creador del ensayo a futuro de tu imaginación Poniendo tu mano en tu corazón Y dejando que dais salga una luz Un color Una energía Una dulzura Que sea el satisfactor perfecto Para lo que aquí se esté necesitando en este momento Como sentir que te comprendes Que te valoras Que te perdonas Que te apoyas Que te miras Que te escuchas Que te ayudas Que te cuidas Que te quieres Y para todo aquello que estés necesitando Se satisface automáticamente Y para concluir Pídele a lo más sabio que vive en ti Que te otorgue las tres cualidades Yin de la autocompasión Que son la validación El aliento Y el alivio Deja que la validación se manifieste En que sepas ponerle palabras a tu experiencia En un ejercicio de nombrar para domar Y que sean palabras amorosas Hacia quien tú eres Deja que el aliento surja Porque te hablas con la dulzura Con la que lo harías a un buen amigo o amiga En su momento de necesidad O a una mascota Desde tu ser más amoroso Y que sabes que Tienes a alguien de tu lado A quien recurrir como un refugio Que es tu propio ser Con profundo respeto y apoyo Y deja que el alivio se sienta ahora Desde tu cuerpo Que sea calmado Y sea abierto Porque estás recordando Que tú vales por el simple hecho de existir Sin que tengas que hacer nada Para demostrarlo Como los seres de los que más amas A quienes quizá quisieras Quisieras dedicarles El mérito de esta práctica Bañándote y bañándolos Con amor incondicional Como una luz rosa Una nebulosa De energía sanadora femenina Que te cubre Los cubre Nos cubre Sana y reconforta Y quédate un momento Sintiendo los efectos De esta práctica Del yin yang De la autocompasión Namaste Gracias por meditar Con psicoterapia mind Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!